de la mañana. Nelson y Rodrigo, muy buenos días y el saludo para toda la audiencia de Univisión Radio en el gigante de la mañana. Estas son nuestras informaciones. La organización de derechos humanos de alto prestigio a nivel mundial Human Rights Watch, que ha dado seguimiento desde el principio a los delitos de lesa humanidad de la dictadura de Daniel Ortega, solicitó a la Unión Europea la aplicación de sanciones al dictador y cuatro jefes policiales. Los policías de alto rango a los que hace referencia la organización están vinculados a los asesinatos cometidos contra el pueblo nicaragüense durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado. Entre los nombres que menciona la organización está la ex directora general Aminta Granera y el comisionado general Ramón Avillán. José Miguel Vivanco, director para las Américas, dijo que la Unión Europea debe actuar sin demora. La presión es crucial para prevenir abusos, agregó. En Nicaragua se libró una batalla por la energía eléctrica. El gobierno pretende doblegar y someter al pueblo con medidas de represión y el hurto, amenazando a la población con cárcel a quienes no se sometan a su sistema de robo descarado en el cobro del servicio de la energía eléctrica. Ortega se descuda en una reforma a la ley energética, pero el pueblo ya tomó una decisión. Prefiere ir a la cárcel por morosos que seguir alimentando el insaciable apetito de un régimen que no le importa cobrar hasta un 300 o 400% el incremento de la energía eléctrica a todos los ciudadanos. Y el régimen dictatorial pretende obstaculizar la labor de los profesionales del derecho. Nuestro corresponsal en Nicaragua, Wilmer Benavides, nos amplía. Yo considero que el gobierno no está actuando de la manera correcta, que no se puede limitar el ejercicio profesional, que no se le puede estar pidiendo a los abogados que hablen de lo que ellos, en el sigilo que tiene el profesional con su representado, se le pueda comunicar al Estado. Desde San José, Costa Rica, les informó para el gigante de la mañana, Dino Andino.